495-23-0023 o visítanos en la web www.riverasdeleste.com Otto López le dio en la costura la pelota por todo el jardín izquierdo Goodbye cuadrangular de tres carreras de Otto López y los leones del escogido Están ganando el partido en la parte alta del primero, seis carreras por cero Carrera anotada, la construcción de más de 1500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras Lo logramos juntos, gobierno de la República Dominicana Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana Bueno, seis anotaciones Una rápida en 3 y 2, ya buscando la zona de strike Llegó 3 y 2 frente al anterior bateador Ileir Hernández Le conectó el batazo por la banda contraria Y entonces ahora, un pinche un poco alto pero en una zona de poder Y Otto López la desapareció por el jardín izquierdo Así que seis carreras para los leones del escogido Con un out en la parte alta del primero Y Eric González es el bateador de turno brugal Y el ¡Gracias!